A galera, a galera, condenado por seitanos, condenadito por seitanos, sin defendernos siquiera. Mare, mía de mis entrañas, cartao, tú ya no me dao, críbeme en los rengones de la olita del mar. Oh, maita mía, oh, maita, qué pena de todas tus penas, qué penita de tu zuca y qué penita de la mía. Mare, mire, 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 mire. río, gitanita mía, gitanita, vete con mis niños lejos de esta galera mardita. Y para el tiempo yo quisiera, si eso estuviera en mis manos, que no vayan a las galeras mis niños que son gitanos. Pero mi dolor es más grande, los añitos que me quedan sin que me consuele nadie. Mi condena, mi condena, piensa que mis niños crezcan, y piensa que mis niños crezcan camino de esta galera. ¡Vamos!